¿Cómo sería América si no la hubieran conquistado los españoles? Según la inteligencia artificial, en un mundo alternativo, donde los españoles no conquistaron América, el continente habría generado diferentes sistemas económicos, políticos y religiosos diferentes a los conocidos hoy en día. ChatGPT dice que las sociedades indígenas de América hubieran desarrollado más sus idiomas y artes tradicionales sin la presencia de la influencia colonial, además de continuar con la agricultura, caza y pesca. Y según Bing, los indígenas tendrían en la actualidad edificios modernos, pero conservando el estilo de chozas como forma de vivienda. Además, América habría establecido lazos con Europa para intercambiar bienes y recursos entre ambos continentes. En el tema de la tecnología, la IA considera que los indígenas hubieran avanzado en la construcción, navegación y agricultura. Y en términos de medicina, es probable que hubieran desarrollado aún más su conocimiento de plantas medicinales y métodos de curación. Aunque es imposible saber con certeza cómo se vería América sin la conquista de los españoles, no cabe duda que la inteligencia artificial generó interesantes hipótesis sobre esto.